Y que bien bailan Victoria y Juanita Chingo Bávila Así Pablo Cadena y esposas y Rocío Santa Cruz Pudiera verte yo lo haría porque tú estás aquí en mi mente Y tú eres sombra que tiene figura porque eres parte de mi alegría Porque eres parte de mi alegría Pudiera hablarte siempre lo haría sé que tu voz ya no existe Y tus recuerdos llevaré en mi mente aunque muy lejos yo me encuentre Aunque muy lejos yo me encuentre Así a gusto Ochoa y toda la familia Ochoa por Maja Música Quisiera verte quisiera besarte pero de mí estás muy ausente Y yo suplico al señor del cielo nos de amor y mucho consuelo Nos de amor y mucho consuelo Pudiera estar a tu lado todo mi amor te daría porque eres parte de mi vida Y el encantador de mi sueño Pudiera estar a tu lado todo mi amor te daría porque eres parte de mi vida Y el encantador de mi sueño Pudiera estar a tu lado todo mi amor te daría porque eres parte de mi vida y el encantador de mi sueño Pudiera estar a tu lado todo mi amor te daría porque eres parte de mi vida y el encantador de mi sueño Goza, 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 goza Salos a la tarde, un chanta y baño, eso, 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 qué bonito.